Venga vamos a ver yo, venga a ver que sale Esta tiene que ser una partidilla buena, no? La otra Venga vamos Hello Eh, yo voy a Venga va, he comprado chaleco Eh Eh, por qué, por qué, por qué yo medio, dos medio Two in mid Madre mía, estoy a 25 eh, o sea Vale tío, me han reventado al final en medio Madre mía, no? Dios Dios Bueno, ha sido una buena ronda de pipas Hasta que han conseguido USP Venga tío Que cabra Dice mira 3-2 tío Si, si Mira que viene la caballería Buah, me han reventado por la espalda Eh Posee Ah vale Dios Dios No sabías si estabas tío Digo Te has quedado ahí tan quietecico Digo Coño Nada de nada Venga Yo no voy a comprar nada tío Luego después me faltan 100 Y me tocan los cojones muchísimo Eh Justo además dices Hostia voy a comprar un tal Y te comes una mierda Vale Aguanto yo ve porque No voy a ser que se crucen Los tenis vigilos Madre Me voy Me voy Me voy Me voy Sí pero Esta nena Cuatro ¿No? Y vamos nosotros dos Joder Macho Te he quitado uno nada más Juan Ay dios Venga Que era la eco No pasa nada Hemos quitado ahí una o dos No sé cuánto hemos quitado Pues voy a MP7 tío Mete esto el humo Juan Vale ¿Alguien? No Vale Te estoy mirando yo con Héctor Pues sí Coño Te he llamado con Héctor Eh Venga A mi espalda Vale Vale ¿Te ha matado? Joder Que putada tío Eh Me voy a Que voy Yo solo contra dos Vale Vale Joder La plaza ha sido cojonuda Me han puto ventilado He intentado meter ahí El lumete Para no Para no tener que preocuparme Del otro Pero Quedaba ahí Un poquito Venga Vamos a ir Eh Sí ¿No? Vale 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 Un entóxico Ya Joder Cómo me ha puesto Tío Cómo me pegué otra Madre mía tío Pero qué pasa Madre mía Madre mía No, no Si No, pero si no Si no era asomarme Si es que me estaba cambiando de sitio Tío Me estaba follando Aun cambiando No, el fuego lo he tirado ya Esperamos Rota tío Porque Huele a mierda Vale Vale Están yendo para Rotating to aid Cuidado Se encuentra la de frente José Buena ¿Tienes a WP detrás? ¿La has cogido? Ah, vale Vale Ahí Ahí Bien de cacharro Bien de cacharro Eh Cómprame algo Papá Venga Ya está Ya está José el silencioso Lo llamaban Vale Flash en B O ha sido tú No Me voy a ir a punto Tío No me gusta ese sitio Lo bueno es mío O sea, el fuego Eh Pues uno al menos En B Vale Vamos Venga Para allá ¿En dónde? Vale Una K, una K, una K para papa Yeeeh, una K Tiene arroja Bueno, yo llevo tres Tampoco te creas tú que voy sobradísimo José es el que le están yendo de cara a todos Se le están poniendo a tiro y el cabrón no se queja Meto flash para que piques o no? Espérate, eh, me cruzo para mirarte Benz Eh, no Tienes medio, ¿no, José? Vale, ¿ese fuego es tuyo? No, de Juan, decía Sí, sí, ese es mío Para joder, básicamente Vale, esa piña creo que se la han comido Meto fuego Sí, sí, sí Es para parar Eh, ¿voy a mirarte o qué? Vale Eh, la bomba está en A Roto Venga, voy por allá Voy a mirar medio Eh, ¿piqueas tú? Joder Buen lanzamiento, tío Te ha pasado por encima la cabeza Me cago en la puta Con el AWP Ten cuidado que lo tienes ahí en main, eh Uf Uf Y ese último lo había dado, tío No, 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 tranquilo, tranquilo Ahora me la das ¿Dónde estás? Aquí Perfecto Y esa Y esa P90 Ahora han tirado Eh, ¿te lanzo flash? No Se ha cruzado Se ha cruzado Tres Vale Pues ya está Control del sprite, chavales Se le llama eso Esa es la jugada de la partida Ya está No puedo hacer más ¿Vale? Esa es la única que Esta mola más Vale Ya está Ya no me pides nada más Que yo ya he hecho lo Es que la otra Es que la otra nos ha tocado Un rager, tío O sea Era como tener el telediario puesto, tío Estaba hablando todo el puto rato El cabrón Todo el puto rato Eh, vale Vale Voy a coger medio Entonces Eh, lo cojo Para atrás Flashbang Sí, sí Lo veo Vale Pero Miramos un poquito Y eso Estamos dos Me han visto apuntando como un desgraciado O sea que lo más seguro es que me rote Buah Yo contra tres, tío Y con AWP No pueden ser risas Lo sabéis, ¿verdad? Buah, tío Me piro Bueno Por lo menos hemos salvado el AWP Eh, José ¿Dónde estás? Toma Sí, tenemos pasta Ay Bueno Eh Au Eh, yo voy a tope de utilidad Llevo 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 humo Granada y Bueno, flash y Y molo Ay, que me quedo enganchado Ese Granada Sí Buen señal Joder Madre mía Me la ha pegado entera Vale Vale He metido molo arriba Vale 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 Ha caído el AWP El AWP está muerto Coge pistola Y pa'lante Ya está No, queda uno Queda uno Buena, José Perfecta Madre mía Y mira a la izquierda, tío No Pensaba que Que ya no quedaba nadie Venga, va Estoy flipado Soy bueno Te lo hice Además Así Tranquilo En la misma escala Además Sin lugar a dudas Es como lo de Lolito Cuando decían Dice Han salido grandes malagueños Este No sé Eh, sí El humo es mío Estás tú en cabezas, ¿no? Estás tú en cabezas, ¿no? Vale Ya me he cambiado yo Eh, ¿he oído AWP en medio? ¿Eres tú, José? Vale Eh, no No he visto a nadie más, ¿eh? Al menos Eh, vale Estoy avanzando yo medio Por mirar un poco por aquí Vale Oigo main, ¿no? Vale Vale, ya está El de las P90 se ha puesto la bota Espera, vas a ver Ay No, no he podido No he podido Las buenas conos, tío Forever Forever cono No, no he podido Hostia, eso te iba a decir, Juan Que venías a hacernos el carrito ¿Dónde está el AK? Saca el AK que lleva centro Vale, viene uno Por terminar Por terminar de asustar, ¿no? Un poco Básicamente Vale 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 Bomba a medio, ¿no? Vale Bomba a medio, ¿no? ¿Dónde está? No, no 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 me da tiempo Yo desde donde estaba No no llegó a ni Eblas Venga, Juan Que ya has matado a otro, tío Vamos, campeón, ya llevas tres Es de cachondeo, ¿sabes? Porque luego después, en la partida anterior Me está comiendo yo una mierda, pero bien gorda Tal cual Vale Eh, sí Vale Sí, cógetela Eh, yo estoy por terror No veo a nadie Voy a main, sí Ah, pensaba que ibas a ir por puerta Eh, vale, un segundo Vale, pues ya Hijo de puta, atrás Hijo de puta, atrás Hijo de puta, atrás Todos Ah, que tiro laca, tío Espérate Que quería recargarla, tío Se me ha ido la flapa Madre mía Le daba ya la G, pero del top Eh, bueno, bueno, ya está, tío Eso es lo bueno Somos un equipo Para eso estamos Claro Mete... Ah, vale, espérate Se viene el verde conmigo Vale Vale Eh, pues Necesito... Tiene gente, eh No veo Lo he matado Todo cegado No veo No veo Quedad No veo No veo No veo No veo No veo Oye, pues así me he tirado yo toda la partida antes Comprar Que aquí reseteamos Empieza lo malo, chicos Ahora vamos ya para terror Meto yo el humo Vale ¿Está no? Vale El último está en medio Ya, ya, lo he visto, lo he visto Ah, no lo he visto, tío No, es que le quería meter el humillo Pero es que me lo he encontrado de frente Es que no tenía que haber tirado el humo Claro Nada, el error del novato Vale, eh... Rusay Venga, vamos a... Vamos a... Ahí, a muerte A... Rus, 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 Rus Eh... La lleva Lordis Vale Vete por... Ahí es Vale Sí Madre mía Que no se muere Que alguien mire puertas, eh Por si acaso Uno en coche Dos coches Los terroristas ganan Saca el espíritu de Arrow Saca el espíritu de Arrow Llevan chetos ahí Ese es el... Ese es el buen espíritu Eh... Vale ¿Dónde vamos? Me cago en... Se fuman las balas del servidor Madre mía La buena flash He's got eight He's got eight Me quedo sin balas, tío Bye A mí no Eh... ¿Para dónde vamos? Vale Eh... Voy mirando detrás del humo, José Por si acaso Vale Nada detrás del humo Nadie... Nadie... Nadie arriba Nadie coche Pues tiene que estar a la derecha Cuidado Sí Sí, sí, tío Porque me Me he chocado con la tablet, tío Y no daba el ratón más hacia la derecha Ay Segundo Bueno, ¿qué? ¿Te busteo ya o...? ¿O todavía no quieres? Venga, va Seguimos insistiendo en A, ¿no? Me parece que funciona Madre de Dios Pues menos mal Sí Sí Me parece que funciona Sí Hola Las dos ratitas De una Vale Los terroristas ganan. Los terroristas ganan. Los terroristas ganan. No te imaginas que me lo encuentro aquí ahora en la esquina, ¿sabes? Detrás de mí, callao Esperando hasta el final de la ronda, ¿sabes? Para acuchillarme Es que me he metido en la esquina, tío, pero como un cabrón, ¿sabes? O sea, no he mirado Vale Ralf No pueden detener a nosotros ahora ¡Esto es raro! ¡Vamos, vamos! ¡Qué cabrón! Me da 7-13, este hay que ganarlo, ¿eh? No joderme, que llevo mucho tiempo sin ganar un competitivo y estoy ya tenso Vale, pa' atrás, pa' atrás, vámonos Tírame la bomba, José, si quieres Claro Madre mía, aquí el pelotón del fusilamiento, ¿sabes? Vale, vámonos No viene nadie más, ¿no? ¿Vamos a plantar o qué? Vale, voy pa' adentro ¡Protegedme! 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 ¡Soy la bomba! ¡Protegedme! ¡Protegedme! Espérate, cámbiame el sitio Quítate, quítate, quítate Quítate Ya me quedo yo Vale, ya está Los terroristas ganan Pero dejad que explote, hijos de puta Para una vez que me pueda llevar una estrella ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Una Zeus, ¿no? Por los loles Por lo que pueda pasar Venga, va Venga, va Es tu trabajo Que sepas que esto es un favor que te hago Vale, ese molo que ha llegado a esta cuenca Vale, eh, hay uno en main ¿Me voy para B? Planto en A Mira que estoy Yo os espero No, no me he dejado colocar la bomba, tío Me cago en la hostia Es que No me, no me dan ni los puntos por eso, tío ¡Ay, Dios! Y eso que estoy haciendo Vamos, un trabajo de equipo Una, una participación Una colaboración Vale Vale Pues ni gelé Vamos sobradísimo ¿Dónde va a parar? Es que creo que te has metido fuego, eh ¡Ay, Dios! ¡Adiós! ¡Bamá! ¡Vamos! ¡Bamá! ¡Hasta luego! ¡Sí! ¿El qué? No, no, tú encárgate por ahí, ¿vale? Voy yo a plantar y eso Que parece que la bomba no llegaba Esto es un... Es un GG, ¿eh? Esto es un GG Está en medio, está en medio ¡Ah! Bueno, ahí Bueno, ahí Que no ¡Ay, Dios! Yo no debería subir Porque llevo ya demasiadas perdidas O sea que estoy ¿Cincuenta ganadas solo? Pues no va a dos Vale, joder Vaya equipito, ¿no? Tres sacas Vaya Vaya equipito ya, vamos Bueno, hasta aquí por hoy Qualo que no lo haría Vamos a mejorar Luego se va